Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La dirección central del Partido Fuerza del Pueblo escogerá este sábado aspirantes a la presidencia de la República por esa organización para los comicios nacionales de mayo de 2024. La convocatoria de la Asamblea Extraordinaria está firmada por el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian. En la misma se establece como punto de agenda proponer los nombres de las personas precandidatas a la presidencia de la República. Los precandidatos y precandidatas presidenciales de la Fuerza del Pueblo deberán ser escogidos con el voto de la mayoría simple de los votos válidos emitidos y con no menos del 33% de la membresía de la dirección central presente en la Asamblea. Gracias amigos por Segreta Noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.